Nos hemos enfocado especialmente en el Código Orgánico de la Salud. Aquí también hemos fiscalizado, el año pasado se cerró una clínica privada, la primavera, si no me equivoco, sus dueños están presos todavía, creo, donde se murieron más de 30 personas, entre ellos creo que habían más de 15 niños. O sea, esa también es nuestra labor.